La adopción de niños extranjeros se ha duplicado en Euskadi. Para conocer este fenómeno en expansión, nos hemos acercado hasta la casa de los Zubir. Una pareja que espera impaciente la llegada de su niño recién adoptado. Es un niño afgano, se llama Hamid. Estamos ansiosos por conocerle. Tiene que estar al caer. Ay, querido. Vamos, vamos. Atención, Euskadi. El momento que estábamos esperando ya ha llegado. El pequeño Hamid va a conocer su nueva casa. Bienvenido. Bienvenido a casa. Bienvenido, Oscar. A una semana de su llegada, Hamid ha empezado a integrarse en su nueva familia. Más adelante empezaremos con el euskera. De momento nos conformamos con entendernos. Vamos, cariño. Enséñale a la Ita lo que has avanzado con el castellano. ¡Yo no como cerdo! ¡Infiel! Lo que llama la atención es la facilidad con la que el pequeño Hamid ha hecho nuevas amistades. Estudiando con los amigos, la criatura. Mi hijo va a llegar muy alto. Esta es la feliz historia de Hamid. Un niño que aunque procede de una cultura muy diferente a la nuestra, ha conseguido integrarse en la sociedad vascal. Y tanto que se ha integrado, se ha adaptado perfectamente a nuestras costumbres. ¡Hala, chicos! ¡Vámonos al Eroski! Vamos, hijo. ¡Firis! ¡Atrás! ¿Has visto lo que hace con tal de protegerme de los chorizos? ¡Pero qué majo es!